Buenos días, sean todas y todos bienvenidos al acto con motivo de la presentación de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente ante el Poder Electoral donde se encuentra presente el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros Por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Palabras de la ciudadana rectora Tibisay Lucena Ramírez, Presidenta del Poder Electoral Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Ciudadana Sandra Ulita Rusa, Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral y demás rectoras electorales y rector electoral e incorporados que hoy nos acompañan Ciudadanos Javier Antonio Moreno Reyes, Secretario General del Consejo Nacional Electoral Directores y directoras del Consejo Nacional Electoral presentes Integrantes de la Comisión de Consulta Popular en Elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente Miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela Dirigentes políticos de los partidos aliados del gran polo patriótico Representantes del Poder Popular, invitados especiales, camarógrafos, fotógrafos y periodistas de los distintos medios de comunicación En primer lugar me voy a permitir leer dos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 347 El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado Crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución Artículo 398 La iniciativa 348 La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente Podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros La Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes Los consejos municipales en Cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos O el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral Venezuela vive nuevamente un momento crucial de su historia política El inicio del proceso constituyente representa una gran oportunidad para el encuentro y el debate nacional En donde podremos hallar soluciones a las dificultades de nuestro tiempo La convocatoria de todos los sectores que tendrán viva voz y voto en esta Asamblea Nos muestra el acierto histórico que definió la Constitución de 1999 Ese proyecto brindó la plataforma para construir la ciudadanía participativa Que hoy asume su protagonismo En ejercicio real de la soberanía sin intermediarios Es para siempre este poder, ese poder originario Esta Constitución magnífica de 1999 Nos ha permitido avanzar O permite avanzar a un nuevo escenario gestado por ella misma Nos promueve una vía para el diálogo nacional y el fortalecimiento democrático Desde allí el país podrá conocer las diversas voces y propuestas del pueblo venezolano en este siglo XXI Por eso reconocemos y agradecemos el gran aporte para la patria del proceso constituyente de 1999 Lo que se inicia hoy, un nuevo proceso constituyente Consolidará la república y llevará al país a la paz que todos y todas merecemos Muchas gracias La entrega de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente Por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moro Presidente Constitucional de la República Los 6 años y el 30 del Consejo Nacional de la República Sé el espíritu constituyente Gracias Buenas tardes, ciudadana presidenta del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente... ...rectoras, rector del Consejo Nacional Electoral, ministros, ministras... ...compañeros del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...general en jefe Padrino López, comandantes de los componentes, diputados y diputadas del Bloque de la Patria... ...y al pueblo de Caracas, que allá afuera, en la Plaza Caracas... ...en la Plaza Diego Garra y en todos los espacios de nuestra Caracas histórica... ...se ha desbordado de pasión patria, de pasión de paz... ...he venido a cumplir... ...mi responsabilidad como jefe de Estado y de Gobierno... ...he venido con la Constitución... ...con la mayor voluntad... ...constitucional de paz... ...a activar uno de los mecanismos... ...más importantes, quizás el más importante que tenga nuestro país... ...para convocar a un gran diálogo... ...constituyente de paz... ...para convocar... ...a un gran encuentro... ...de las ideas... ...a un gran encuentro del espíritu nacional, de la voluntad nacional... ...la Constituyente es una gran convocatoria a la unión... ...a la participación... ...a la democracia, a la libertad... ...para que nuestro pueblo... ...pueda activar su poder constituyente originario... ...para que nuestro pueblo a través de un... ...poderoso y diverso... ...proceso popular constituyente... ...pueda elegir... ...con voto universal... ...directo y secreto... ...a todos los constituyentistas... ...escuchamos en las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela... ...lo que es este importante acto histórico... ...retomamos, como bien lo decía... ...he venido con la Constitución a activar mecanismos importantes... ...para convocar a un gran encuentro de la participación nacional... ...para que nuestro pueblo... ...puede activar su poder originario... ...a través de una discusión... ...en todo el territorio nacional... ...convocando a todos los sectores de la sociedad... ...para un objetivo... ...garantizar la paz inmediata... ...de la República Bolivariana de Venezuela. Poder originario... ...he traído el decreto oficial... ...señora Presidenta... ...al poder... ...que debe regir... ...todo el proceso... ...de elección... ...y proclamación... ...de la Asamblea Nacional Constituyente... ...esto no era así en el pasado... ...por primera vez... ...desde 1999... ...el poder constituyente originario está vivo... ...en el artículo 347... ...348... ...349... ...y por primera vez desde 1999... ...tenemos un poder electoral... ...que rija... ...todos los procesos electorales... ...sean... ...de consulta pública... ...a través de referéndum... ...sea para elegir... ...autoridades públicas... ...presidentes de la República... ...gobernadores... ...alcaldes... ...consejos legislativos... ...consejos municipales... ...Asamblea Nacional... ...o sea para... ...elegir... ...como vamos a elegir... ...libremente... ...a través del voto universal... ...directo y secreto... ...una... ...poderosa Asamblea Nacional... ...constituyendo... ...en las próximas semanas... ...ya Venezuela conoce... ...el cuerpo doctrinario... ...filosófico... ...constitucional... ...de esta convocatoria... ...las razones que me llevaron... ...a activarla... ...para que sea un gran diálogo... ...de ideas... ...con la mayor diversidad... ...de la fuerza espiritual... ...que tiene nuestra patria... ...y... ...quisiera dar a conocer... ...antes de entregar... ...el decreto... ...oficial... ...que he firmado... ...y que hoy... ...ha... ...sido publicado... ...en la Gaceta Oficial... ...quiere decir... ...que este decreto... ...ya es... ...tiene fuerza... ...jurídica... ...y está vigente... ...al ser publicado... ...en la Gaceta Oficial... ...tiene... ...vigencia plena... ...en todo el territorio nacional... ...decreto... ...artículo 1... ...en ejercicio... ...de mis atribuciones... ...que me otorga... ...la Constitución... ...de la República Bolivariana... ...de Venezuela... ...en los artículos... ...348... ...347... ...70... ...y 2... ...36... ...numeral 1... ...convoco... ...una Asamblea... ...Nacional... ...constituyente... ...ciudadana... ...y de profunda... ...participación popular... ...para que nuestro pueblo... ...como depositario... ...del poder constituyente... ...originario... ...con su voz... ...suprema... ...pueda decidir... ...el futuro de la patria... ...reafirmando los principios... ...de soberanía... ...igualdad... ...paz... ...democracia... ...participativa... ...y protagónica... ...multietnica... ...y pluricultural... ...artículo 2... ...los... ...y las integrantes... ...de la Asamblea Nacional... ...constituyente... ...originaria... ...serán elegidos... ...o elegidas... ...en los ámbitos... ...sectoriales... ...y territoriales... ...bajo la rectoría... ...del Consejo Nacional... ...electoral... ...mediante el voto... ...universal... ...directo... ...y secreto... ...con el interés... ...supremo... ...de preservar... ...y profundizar... ...los valores... ...constitucionales... ...de libertad... ...igualdad... ...justicia... ...e inmunidad... ...de la República... ...y autodeterminación... ...del pueblo... ...dado en Caracas... ...el primer día... ...del mes de mayo... ...del año... ...2017... ...año... ...207... ...de la Independencia... ...158... ...de la Federación... ...y 18... ...de la Revolución... ...bolivariana... ...firmo... ...para... ...refrendar... ...este acto... ...soleñe... ...de la República... ...en donde entrego... ...el decreto... ...que convoca... ...a constituyente... ...como podemos apreciar... ...a través... ...de las pantallas... ...venezolana de televisión... ...el presidente... ...de la República... ...bolivariana de Venezuela... ...Nicolás Maduro Moros... ...hace entrega oficial... ...del decreto... ...constituyente... ...que abre una nueva... ...etapa... ...en la democracia... ...participativa... ...y protagónica... ...de la República... ...bolivariana... ...de Venezuela... ...un momento... ...que se circunscribe... ...en este espacio... ...que ha dado... ...la constitución... ...de 1999... ...lo voy a... ...ampliar ahora... ...en la plaza... ...donde se encuentra... ...miles de personas... ...que se han lanzado... ...a las calles hoy... ...eh... ...yo he nombrado... ...una comisión... ...presidencial... ...para la... ...constituyente... ...que ya arrancó... ...el día de ayer... ...en una amplia consulta... ...he convocado... ...a todos los sectores... ...compañero Elías Agua... ...la preside... ...constituyente de 1999... ...compañero Adán Chávez... ...es su secretario ejecutivo... ...y bueno... ...cuenta con la participación... ...de importantes... ...juristas... ...constituyentes... ...y líderes sociales... ...y políticos del país... ...ya han arrancado... ...la consulta nacional... ...debe saber... ...Venezuela entera... ...que la consulta... ...es con todos los sectores... ...políticos... ...académicos... ...religiosos... ...sociales... ...económicos... ...y de esa consulta... ...de manera... ...muy expedita... ...y amplia... ...voy a firmar... ...el decreto... ...estableciendo... ...como... ...me mandata... ...la Constitución... ...las bases... ...comiciales... ...y... ...la forma... ...de... ...organizar... ...esa... ...constituyente... ...y espero... ...muy... ...muy... ...muy pronto... ...luego del trabajo... ...de gran calidad... ...democrática... ...dialogante... ...del... ...compañero Elías Agua... ...y la comisión... ...que él preside... ...espero muy pronto... ...estar entregando... ...esas bases... ...por eso es que... ...ratifico mi llamado... ...al diálogo... ...nacional... ...diálogo sí... ...violencia no... ...voto sí... ...balas no... ...vida sí... ...muerte no... ...esa consigna... ...que viva el diálogo... ...que viva la vida... ...y que viva la paz... ...una vez más... ...el presidente... ...de la República Bolivariana... ...de Venezuela... ...Nicolás Maduro Moros... ...reafirmando... ...la estrategia... ...de la revolución bolivariana... ...encaminada... ...hacia garantizar... ...la paz... ...por medio del diálogo... ...bien lo decía... ...el proyecto... ...de la constituyente... ...busca generar... ...ese gran espacio... ...para... ...que todos los venezolanos... ...y venezolanas... ...puedan generar nuevas ideas... ...aportar... ...para el reforzamiento... ...de la carta magna... ...una carta magna... ...de vanguardia... ...que como ya todos conocemos... ...es participativa... ...y protagónica... ...vemos al primer mandatario... ...nacional... ...conversar... ...saludar... ...alguno de los presentes... ...ya destacábamos... ...la presencia... ...de diputados... ...del bloque... ...de la patria... ...y de igual manera... ...la participación... ...del poder popular... ...representado... ...en el congreso... ...de la patria... ...que el día de hoy... ...acompaña al jefe de estado... ...en esta importante actividad... ...el pueblo... ...se encuentra en las afueras... ...del máximo poder... ...electoral... ...esperando... ...la presencia... ...del primer... ...mandatario... ...Nicolás Maduro... ...para demostrar... ...su apoyo... ...a lo que será... ...este importante... ...proceso... ...el proceso... ...constituyentista... ...que en 1999... ...formulado y estructurado... ...por el comandante supremo... ...de la revolución... ...Hugo Chávez Frías... ...trajo importantes resultados... ...para la transformación... ...estratégica... ...y estructural... ...de la patria... ...como la conocemos hoy... ...una constitución... ...de vanguardia... ...una constitución... ...que el 25... ...de abril... ...del año... ...de 1999... ...tuvo ese resultado... ...a través... ...de ese proceso... ...constituyente... ...en donde... ...miles de personas... ...pudieron ejercer... ...su voto... ...secreto... ...directo... ...y universal... ...para darse... ...esta nueva... ...constitución... ...un espacio... ...que duró seis meses... ...en discusión... ...y que tuvo este... ...resultado... ...que da... ...la fe... ...y la importancia... ...del proceso democrático... ...que caracteriza... ...a la revolución... ...bolivariana... ...nosotros... ...debemos destacar... ...que... ...el... ...proceso constituyente... ...que se da hoy... ...en... ...el año 2017... ...tiene un propósito... ...el propósito... ...de garantizar... ...la paz... ...como ya lo hemos dicho... ...el propósito... ...de darle... ...una fuerza... ...renovada... ...a la constitución... ...en donde se busca... ...por lo menos... ...constitucionalizar... ...las misiones... ...entre las que podemos destacar... ...la misión... ...Robinson... ...la misión... ...Rivas... ...misiones... ...educativas... ...que forman parte... ...del crecimiento... ...y fortalecimiento... ...de la patria... ...la gran misión... ...vivienda... ...venezuela... ...que ha querido ser... ...mercantilizada... ...a través de la nueva... ...asamblea... ...nacional... ...es lo que se busca... ...a través de este proceso... ...histórico... ...el cual... ...es protagonizado... ...en esta oportunidad... ...por el presidente... ...de la República... ...Bolivariana de Venezuela... ...Nicolás Maduro Moros... ...que se dirige... ...en paso firme... ...en compañía... ...de la primera combatiente... ...a la... ...plaza... ...caracas... ...en donde va a ser... ...recibido... ...por este mar... ...de pueblo... ...que se encuentra... ...acompañándolos... ...de horas de la mañana... ...para brindarle ese apoyo... ...a una nueva iniciativa... ...que será registrada... ...en la historia... ...como uno de los procesos... ...más democráticos... ...no sólo... ...en la República Bolivariana... ...de Venezuela... ...sino de América Latina... ...a única vez... ...la pena destacar... ...como lamentablemente... ...de algunos países... ...hablamos de Chile... ...critica este proceso... ...que hoy... ...lleva a cabo... ...el presidente Nicolás... ...Maduro Moros... ...de poner en marcha... ...un proceso constituyentista... ...cuando... ...en este país del sur... ...continúan con una constitución... ...del pinochetismo... ...una de las más cuarentas... ...dictaduras... ...de la historia... ...latinoamericana... ...y suramericana... ...lo cual... ...no ha cambiado para nada... ...hasta la fecha... ...la invitación incluso... ...que se ha hecho por personalidad... ...del gobierno venezolano... ...bueno... ...antes de criticar... ...atrévanse a dar... ...ese primer paso... ...como lo ha hecho... ...la República Bolivariana de Venezuela... ...no es una oportunidad... ...sino ya en dos oportunidades... ...seguimos viendo... ...al Poder Popular... ...manifestar su apoyo... ...a la Presidente... ...la República Bolivariana de Venezuela... ...en este momento... ...histórico... ...como ya lo hemos... ...dado a conocer... ...después de lo que ha sido... ...la entrega... ...al máximo ente comisial... ...del decreto... ...constituyente... ...decreto constituyente... ...que será ahora revisado... ...por el máximo ente... ...comisial... ...y de una vez... ...revisado... ...se realizará... ...la estructura... ...pertinente... ...para que se... ...establezca el cronograma... ...de elección... ...secreta... ...directa y universal... ...de los constituyentistas... ...ahora el Presidente... ...de la República... ...nosotros podemos... ...eh... ...decirles... ...que comparte... ...con el Poder Popular... ...y por supuesto... ...tiene en sus manos... ...la tradicional... ...Cruz de Mayo... ...una de las... ...importantes... ...expresiones... ...culturales... ...y religiosas... ...de nuestra Venezuela... ...vemos aquí... ...como el Jefe de Estado... ...comparte también... ...con el Poder Popular... ...otras personalidades... ...de esta... ...interesante... ...representación... ...de la... ...cultura... ...venezolana... ...nosotros podemos... ...eh... ...destacar... ...otros puntos importantes... ...de lo que ha sido... ...este momento... ...histórico... ...el decreto que entregara... ...el Presidente de la República... ...al Consejo Nacional... ...electoral... ...está compuesto... ...por dos artículos... ...el primer artículo... ...en el cual establece... ...lo siguiente... ...convoca una... ...asamblea nacional... ...constituyente... ...ciudadana... ...para que el pueblo... ...con la voz de la patria... ...pueda decidir... ...el destino... ...de la nación... ...de igual manera... ...el segundo artículo... ...que podemos... ...reseñar... ...es el que establece... ...lo siguiente... ...los integrantes... ...serán elegidos... ...en los ámbitos regionales... ...y sectoriales... ...bajo la supervisión... ...directa... ...del Consejo... ...Nacional... ...electoral... ...que establece... ...nuestra... ...manda... ...nosotros también... ...podemos destacar... ...que hay nueve temas... ...que son... ...abordados... ...por la... ...Asamblea Nacional... ...constituyente... ...los... ...recapitulamos... ...con ustedes... ...la paz nacional... ...en primer lugar... ...en particular... ...ante los sucesos recientes... ...promovidos... ...lamentablemente... ...por... ...sectores... ...de la oposición... ...venezolana... ...son... ...algunos... ...de las circunstancias... ...lamentables... ...que nosotros... ...delguen... ...podemos... ¡Olego! ...lego! ...collego! ...lego... ...compe... Ay, llámelo a Dios Maduro, ay amor, corazón de mi alma, el pueblo constituyente. Porole, 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 poraita. Ay, amor, corazón de mi alma. Una décima, una décima. Una décima. Estrategia magistral lanzó nuestro presidente, asamblea constituyente. Del poder original, convocatoria legal que trae al CNE, porque necesario es. Pues la patria lo reclama, respaldemos la proclama por justicia, paz y fe. La asamblea constituyente garantizará la paz, porque en las manos está de este pueblo combatiente. Adelante, presidente, mi comandante Maduro. El país está seguro, ganaremos la batalla castigando a ese canalla que empaña nuestro futuro. ¡Vivio Miguel! ¡Vivio Miguel! ¿Rases de toro? ¡No, puede tanto! En el canto de noche y día, mi corazón, mi inspiración es al novento, y le pongo mi portento. Mi corazón, mi inspiración es al novento, mi corazón, mi inspiración es al novento. Porque yo supe tengo derecho, al amor, el amor de mi alma, yo quisiera ver tu tono, mi corazón, mi inspiración es al novento. Todos los dedos de la isla, mi corazón, mi inspiración es al novento. Mi corazón, mi inspiración es al novento, mi corazón, mi inspiración es al novento, mi corazón, mi inspiración es al novento. Dijo bien, dijo bien, dijo bien, recuerden esta fecha de hoy, 3 de mayo es el día de la cruz. Y esta fecha comenzamos a ahogarnos la patria. Señores, manos firmes, mente clara y corazón en nuestro futuro con Maduro. Compatriotas, vamos a ir ahora al compatriota Elías Agua, que coordina y preside la Comisión Constituyente. Compañero Presidente Nicolás Maduro, hoy más que nunca tenemos que recordar aquí la máxima bolivariana del Congreso de Angostura. Bendito el ciudadano que bajo el escudo de sus armas y de su mando se somete a la soberanía popular. Bendito usted, Presidente, que hoy ha puesto su mando a la orden de la soberanía popular, del pueblo constituyente, del poder originario. Hoy, día de la cruz de mayo, compañero Presidente, y tengo que relatarle una breve anécdota. Fue el día de la cruz de mayo que el comandante Hugo Chávez fue con su humildad de dirigente a reunirse con un grupo de compañeros entre los cuales yo me encontraba. Un día de la cruz de mayo, el comandante Chávez nos convenció del camino pacífico, democrático y electoral para la revolución bolivariana. Hoy, 20 años después, estamos aquí reafirmándole al compañero eterno, a nuestro comandante eterno, que el camino de Venezuela será la paz y será el de la revolución democrática, socialista, bolivariana, como él lo soñó, como él nos convocó hace 20 años. Ha activado usted hoy el mecanismo supremo del poder originario, la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Lo ha hecho desde el espíritu bolivariana, lo ha hecho desde el espíritu republicano y sobre todo lo sé, compañero, como somos compañeros de usted, que lo ha hecho desde el profundo espíritu cristiano de amor por los hombres y las mujeres de esta patria. Y por eso, todos sus compañeros y compañeras de la dirección política, militar de la revolución, lo acompañamos en esta decisión histórica de convocar al pueblo, al poder popular originario. Seguro estamos que el camino escogido nos llevará a una nueva victoria de la revolución, de la democracia, de la paz y sobre todo de la independencia sagrada de esta patria de Bolívar que nos pertenece a todos y a todas los hombres y mujeres. Compañero presidente, compañero presidente, vamos pues, como nos enseñó Chávez, a la calle, a la carga, a la victoria, con ustedes, el líder de la revolución bolivariana, nuestro compañero, nuestro hermano, en Chávez, en Bolívar y en la patria, Nicolás Maduro Moros. ¡Que viva el poder constituyente originario! ¡Que viva la asamblea nacional constituyente! ¡Que viva el proceso popular constituyente! Hoy, hoy 3 de mayo, día de la cruz, bendita de mayo, he activado oficialmente la convocatoria al poder constituyente originario. Les entrego el poder a ustedes para que el pueblo decida cuál es el destino de la patria. Hoy le he entregado el poder al pueblo, y el pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz. El pueblo debe decir si quiere guarimba o quiere constituyente. El pueblo debe decir si quiere violencia o quiere constituyente y vida. Ustedes deciden, yo soy un presidente obediente a lo que el pueblo decida, y si el pueblo decide constituyente, popular y revolucionaria, habrá constituyente, popular y revolucionaria. ¡Viva la asamblea nacional! Llamo a todos los movimientos sociales, políticos, llamo a todo el pueblo en general a que se imponga la paz. Ya basta de violencia y asalto, de asalto criminal y armado, tapándose las caras para atracar al pueblo. Anoche fuimos testigos del secuestro de un camión de gasolina, que es un grupo de acapuchados que siguen las órdenes de Julio Borges. Julio Borges es el responsable de esta violencia y de este crimen que se está cometiendo. ¡Eso! 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 Amenazaban por incendiarlo en una urbanización y fuimos testigos de cómo le cortaron en tierra firme en el oriente del país a las 12 de la noche, 11 de la noche, el servicio eléctrico a toda la isla de Margarita. Y gracias al esfuerzo de este hombre, en dos horas habíamos restituido el servicio eléctrico. Mayor General Mota Domínguez, mi reconocimiento, patriota, valiente, revolucionario. ¡Eso! 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 ¿Ustedes quieren que se imponga un golpe de Estado fascista? ¡Eso! ¿Ustedes quieren que sigan cerrando autopistas y acosando al pueblo? Levanten la mano quienes están dispuestos a defender la paz. Mientras ellos llaman a la violencia, yo llamo a la constituyente. Mientras ellos activan grupos violentos, yo llamo al pueblo. Con su voto, a ejercer su soberanía y a elegir una Asamblea Nacional Constituyente de Paz, de Unión. ¡Estamos derrotando el golpe fascista! Pero todavía falta hacer mucho para derrotarlo completamente. He ordenado que se activen operaciones de búsqueda de los grupos armados que se han alzado en armas contra la República y contra el pueblo. Ha surgido desde las filas de la oposición y lo denuncio al mundo una insurgencia armada, fascista, antipopular que ha levantado sus armas contra la República y la República tiene derecho a defenderse del terrorismo y nos vamos a defender del terrorismo. ¡Muchas las vistas! 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 ¡Muchas las vistas Vayan ustedes, hay que ir al barrio profundo, hay que recorrer todos los urbanismos de un millón seiscientos mil hogares y tocarle la campana y decirle, despierta compatriota, llegó la hora de la patria. Hay que sacar el carné de la patria como escudo para defender el derecho a la paz, a la felicidad. Todos los que tenemos carné de la patria, levantémoslos como un escudo de paz para la felicidad social. Busquemos a todos los compatriotas para unirnos en un poderoso ejército de paz que viva el carné de la patria. Convoco a todas las UVG, a todos los CLAP, a todos los consejos comunales y comunas, a la batalla territorial para ganar la asamblea constituyente. Tenemos que unir fuerzas para tener una mayoría determinante en la asamblea constituyente. Y con todo el poder originario, ir a una recomposición del país. Yo quiero un gran cambio revolucionario a través de la constituyente. ¿Quiénes quieren cambio? ¿Quiénes quieren revolución? ¿Quiénes quieren constituyente? Vamos entonces a construirla. Vamos. Depende de nuestras manos, de nuestra inteligencia. Depende de la pasión que tenemos todos. Tenemos que darle mil veces, siempre, gracias a nuestro comandante Hugo Chávez Frías por haber construido este inmenso pueblo de conciencia, de valores, pueblo constituyente y revolucionario de Venezuela. Y yo, con el espíritu de nuestro comandante Chávez, quiero convocar especialmente a la juventud de Venezuela, jóvenes de la patria. Son ustedes los dueños del presente. Garanticen el futuro desde ya. ¡Júventud presente! ¡Júventud de Oro, generación de Oro es con ustedes! ¡Júventud de Oro, generación de Oro es con ustedes! Yo sueño, sueño con una juventud unida, sueño con una juventud protagónica y sueño con una asamblea nacional constituyente de la juventud, en manos de la juventud de Venezuela. He propuesto... ¡Júventud de Oro, generación de Oro, generación de Oro, generación de Oro, generación de Oro! ¡Júventud de Oro, generación 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 La base de este proceso popular constituyente es muy poderosa, muchachos, muchachas. Aquí está la base que vamos a perfeccionar, que vamos a engrandecer, como lo soñó Hugo Chávez, nuestro comandante. Y lo primero que yo quiero incluir es un capítulo completo dedicado a los derechos y al futuro de la juventud del presente venezolano. Que la juventud entre por la puerta grande de la constitución para garantizar por siempre el derecho al estudio, a la cultura, al trabajo, a la tecnología, al financiamiento de sus proyectos, garantizarlo. Y que más nunca nadie se los pueda quitar, los derechos y la protección y garantía a la juventud. ¡Llamo a la clase obrera! ¡Levanten la mano los trabajadores! ¡Llamo a la clase obrera! 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 ¡Llam La guerra está de punta a punta. Pueblo movilizado por la paz. Pueblo movilizado por la constituyente. Yo quiero que los trabajadores, así lo estamos estableciendo en las bases comiciales, que el pueblo elija con voto directo, secreto y universal todos los constituyentes que vayan a llevar la Asamblea Nacional del Pueblo Constituyente. Ellos salieron a mentir y a decir que yo estaba convocando una constituyente, donde yo iba a elegir a los constituyentes. Tienen miedo. Ramos Alú, tú lo que estás es bien. Asustado. Julio Borges, tú lo que estás es bien. Asustado. Tienes miedo. Ayer te vi hablando, Ramos Alú, temblando, tembleque en la Asamblea Nacional. Si ellos dicen que sea un mayoría, lancen sus candidatos a la constituyente y el pueblo decidirá. Yo confío en el pueblo. Yo confío en ustedes. Yo confío en la victoria de la constituyente. ¡Mira lo que hicieron con la Asamblea Nacional! Tuvimos un traspié, ¿verdad? Producto de la guerra económica. Se abstuvieron, oigan compatriotas, se abstuvieron más de dos millones de patriotas. Estrañamente salió un 6% de voto nulo del chavismo. Y sacando el 43% de los votos, ellos sacaron esa mayoría circunstancial. Siempre lo dije, circunstancial. Ahora tenemos la oportunidad, en la constituyente, de sacarnos el clavo del 2015 y volver por los caminos de la victoria popular. Bolivariana y Chavista, esta es la hora. Nadie se puede abstener de ir a votar. Busquemos hasta el último patriota. Desde ya, organicémonos en comité constituyente. En cada oficina, en cada fábrica, en cada barrio, en cada urbanismo. En cada liceo, en cada universidad, en cada cancha. Vamos a organizar miles de comités constituyentes. Y yo le digo a Ramos Jalup y a Julio Borges que están bien, pero bien asustados. Dice alguien que el miedo es libre. Déjenme decirle, el pueblo bolivariano no tiene miedo. El pueblo bolivariano quiere paz. Y va a ganar la paz a través de los votos en la Asamblea Nacional Constituyente. Voto sí, balas no. Voto sí, balas no. Constituyente sí, guarimba no. Paz, constituyente, democracia, participación. Para abrirle los horizontes a la nueva realidad. Yo quiero que la constituyente sea una gran fuerza de cambio. Que cambiemos todo lo que tiene que ser cambiado en la realidad política, social y económica de Venezuela. ¿Ustedes quieren cambio? ¿Lo quieren con la constituyente? Vamos pues, vamos a hacerlo. Yo ya le entregué el poder. El poder es de ustedes. Mucha conciencia. Mucha participación. Ustedes saben algo. Ustedes saben algo. Estamos volviendo a escribir historia. Estamos haciendo historia de la grande. Hoy, 3 de mayo de 2017. Si ustedes hubieran vivido hace 200 años, les hubiera gustado ser parte del ejército de Simón Bolívar. Si ustedes hubieran vivido hace 150 años, les hubiera gustado combatir al lado de Ezequiel Zamora. Nosotros podemos decirlo. Cuando nos tocó, estuvimos al lado, con amor y lealtad, al gigante Hugo Chávez. Nunca le fallamos. Y sonó la campana otra vez. Sonó la campana de la Cruz de Mayo. Vamos a escribir historia, pueblo de Venezuela. Es la hora de la historia. Es la hora de la constituyente. Un clave presente por la constituyente. ¡Unave, presente, con la constituyente! Necesitamos un nuevo modelo económico, post-petrolero, post-rentista. Con la constituyente vamos a establecer el nuevo sistema económico de la Venezuela potencia, diversificado, mixto, post-petrolero. Necesitamos constitucionalizar todas las misiones y grandes misiones para que nadie se las quite el pueblo. La vivienda, la salud, la educación, la cultura. ¿Ustedes están de acuerdo en que constitucionalicemos todas las misiones y grandes misiones? ¡Vamos a hacerlo con la constituyente! Necesitamos perfeccionar el sistema de justicia. ¡Hay mucha impunidad! Necesitamos subir las penas ante delitos como el homicidio, el secuestro, la violación y acabar con la inseguridad y abrir las compuertas a la juventud para que abandone el camino de la violencia. ¿Ustedes quieren más seguridad? ¡Vamos con la constituyente, pues! Necesitamos avanzar en las grandes tareas de nuestra generación. ¡Y es la hora! Gracias a Chávez tenemos todos estos instrumentos. Fíjense ustedes el pueblo de Chile, nuestra amada Chile, la Chile de Violeta Parra, de Víctor Jara, de Pablo Neruda, la Chile de Salvador Allende. Chile tiene clavado en su corazón un puñal todavía. ¿Ustedes sabían que la constitución vigente en Chile fue la que impuso Pinochet? Ojalá algún día el pueblo chileno tenga la suerte y fortuna del pueblo venezolano y pueda convocar un proceso popular constituyente y quitarse de encima la constitución dictatorial del asesino de Pinochet. Somos un pueblo afortunado. ¿Gracias a quién? Al maestro. ¿Gracias a quién? Al comandante supremo. ¿Gracias a quién? A nuestro presidente y líder eterno. Bueno, tomemos esa fuerza. Confíen en ustedes mismos. Tienen que tener una gran confianza de que nosotros somos los únicos que podemos conducir este país hacia la más grande y más portentosa situación de unión, de paz y de felicidad para todo el pueblo. Solo nosotros podemos. Tengan confianza en ustedes. Yo soy igual a ustedes. Yo siento y pienso y amo a mi patria igual que ustedes desde la humildad, desde la sencillez del hombre común. Yo sé porque lo soy que es ser un hombre de a pie. yo sé lo que es el sufrimiento y el dolor de la necesidad de una familia trabajadora y por eso me uní al ejército de Chávez y hoy soy un presidente, el presidente del pueblo de a pie, el presidente obrero, el presidente de los humildes. y por eso me atrevo a convocar el poder constituyente originario. Es una convocatoria impecable, impecable, constitucional, legal. es la única convocatoria constitucional y legal que hay hoy por hoy en el país. Nosotros somos la constitucionalidad y la legalidad. Ellos son la violencia y la ilegalidad terrorista que Venezuela decida si Venezuela quiere a los violentos y terroristas o quiere al pueblo constituyente que quiere paz y prosperidad. Venezuela, amada, ahora la decisión está en tus manos. En las próximas semanas tendremos elecciones. ¿Querían elecciones? ¡Tomen elecciones! ¿Querían votar? ¡Vamos a votar! ¿Querían diálogo? ¡Tomen constituyente! Queden sus manos. Yo seguiré luchando sin descanso junto a mis hermanos y hermanas del alto mando político. Seguiremos incansable cada día el pueblo unido para quedar vencido el pueblo unido para quedar vencido. Esta fue la primera constituyente de la historia electa por un sector social en 1999. Ramos Aluc Adey Copey decían que no podían los indígenas tener constituyentes. Y Hugo Chávez les dio el poder y por primera vez aparecen visibles con sus derechos los pueblos indígenas. no hay hipocaterra dame tu bendición dame tu poder dame tu fuerza la fuerza de los siglos y por la fuerza de Huaycaipuro confío en ustedes vamos al triunfo vamos a la victoria vamos a la constituyente vamos a la paz que viva el poder popular constituyente que viva la asamblea nacional constituyente hasta la victoria siempre que viva la patria que viva la juventud que viva el amor que viva la vida cuando digo soy cuando digo soy y cuando digo somos digo patria digo juventud digo constituyente arriba Venezuela arranca la consulta popular para la asamblea constituyente el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros ha convocado a la juventud venezolana a la clase obrera a los consejos comunales y a todo el pueblo en general a sumarse y participar en este gran debate nacional para entonces activar la asamblea nacional constituyente en cada rincón de nuestro país este 3 de mayo se escribe una nueva historia en el sistema económico político y social de venezuela el pueblo tendrá en sus manos la oportunidad para elegir cada uno de los constituyentes y escribir una nueva página en la historia de venezuela hoy el jefe de estado ha entregado formalmente el decreto para activar esta asamblea constituyente que garantizará la paz la estabilidad democrática de la república bolivariana de venezuela también ha denunciado que existe una insurgencia armada fascista y antipopular contra nuestro país y acá está un pueblo listo para dar la batalla y la respuesta que se necesita frente a este ataque que vive venezuela también destacó que la constituyente es el mecanismo más importante que se activa en este momento en nuestro país para que prevalezca la paz la unión la democracia en las próximas semanas iniciará entonces un proceso de elecciones y será el pueblo el protagonista de esta nueva historia de nuestro país acá lo vemos entonces acompañado de esta comisión presidencial que estará entonces lista para iniciar este gran debate con cada uno de los sectores populares las comunidades las VCH los consejos comunales y sobre todo la juventud que tendrá una participación protagónica y plena en esta nueva convocatoria que ha hecho el jefe de estado presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros lo vemos acompañado en la plaza Caracas de la ciudad capital del pueblo quien respalda esta propuesta importante para que nuestro país entonces entre en un proceso de diálogo y cese la violencia y el odio que sectores de la oposición de la ultraderecha de nuestro país han querido generar y han venido generando en cada uno de los sectores de nuestro país entonces desde el Consejo Nacional Electoral se hace entrega de esta constituyente que garantizará la paz y sobre todo permitirá constitucionalizar cada una de las misiones y grandes misiones de nuestro país también va a permitir fortalecer el sistema económico de nuestro país y sobre todo potenciar el sistema de justicia social para derrotar la lucha contra el terrorismo la lucha contra el narcotráfico y también pues garantizar cada uno de los derechos de la juventud venezolana aquí está rodeado de pueblo de la juventud venezolana de hombres de mujeres que le dicen sí a la paz que le dicen sí a esta constituyente y que le dicen no a la violencia al fascismo al terror que pretenden imponer sectores de la derecha este 3 de mayo se escribe una nueva historia en venezuela y se inicia entonces esta asamblea nacional constituyente se inicia ese gran debate popular que estará en manos de cada uno de los venezolanos y serán ellos los que elegirán a estos 500 constituyentes para que prevalezca la unión la democracia la paz en cada sector de nuestro país importante mencionar que el jefe de estado destacó que esta constituyente debe tener una cualidad ciudadana participativa popular y debe tener dos componentes fundamentales el social y el territorial es una constituyente para mejorar los procesos contemplados en la constitución del año 1999 para avanzar hacia un nuevo sistema económico postpetrolero y hacia un nuevo modelo económico que fortalezca el bienestar social de cada uno de los venezolanos además el día de hoy cada uno de los venezolanos tendrá en sus manos la importancia de escribir esta nueva asamblea nacional constituyente y de elegir entonces con el voto secreto directo y universal estos 500 constituyentes de esta forma nosotros vamos a despedir este contacto informativo adelante